De los temas inéditos, la escuela nueva, Aileval de Barrio Logan, mi paz, suena y dice Soy nacido en Barrio Logan, por las calles navegué Patrullando en la zona, seguido me andé Soy nacido en Barrio Logan, por las calles navegué Patrullando en la zona, seguido me andé Aprendiendo de las calles, fue así como me enseñé A ser hombre en la vida, por dinero y poder Tengo un carro deportivo, por si se ha llegado a ofrecer La confianza que he tenido, nadie más la va a tener Y en Tijuana radicando, sea trabajo, sea placer Para seguir la rutina, y en una para comer Música 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 Música